Me aparto, ¿eh? Carta final. Cuidado, ¿eh? Este es más espacio. Este es más espacio. ¿Pero es muy larga o qué? No, no, no. No, claro, como siempre, ya verás. Atención. Silencio. ¡Rohai! Ojo, cuidado, cuidado. Cuidado. Lo está machacando hoy. Lo está machacando. ¡Qué grande! Gracias, Alberto. Grande. Madre mía. Para la historia de Abacaigo, esa gacela, qué movimientos.